vamos a hacer una parejita aquí a mi barra barra recta estándar utilizando mi barra recta hechiza de tubos de acero galvanizado vamos a utilizar este este accesorio por eso hice el par se acuerdan de este accesorio hice un par precisamente para poder en que entren en contacto no que entren en contacto sino que puedan manejarse mutuamente vamos a colocarle la barra estándar vamos a meterle peso puro tubo de acero galvanizado no hay más que enroscar acomodar y listo no te quita mucho tiempo y la verdad es que es sumamente entretenido vamos a meterle lo que es el mango para que yo pueda agarrarla y ya tenga la misma distancia que la barra recta estándar comprada si este puro acero puro acero acero y puro acero galvanizado va ya hicimos el par ahí me encantan las parejitas ya podemos hacer con esta pues muchos ejercicios por ejemplo ya que ya tomamos esto vamos a hacer esplantes 5 me caí vamos a hacer espalda más espalda recuerden que a mí me gusta poco peso más rapidez y listo acuérdense que podemos hacer infinidad de ejercicios vamos a elevar y subimos esto es jim en casa a cero y concreto y subimos esto es jim en casa a cero y concreto en un gimnasio y tres por tres vamos a hacer una pequeña obra maestra del engaño creen que se pueda conectar mi accesorio que hice espérame ahorita me muevo dispense dispense ya no estoy en el lugar de grabación creen que pueda conectar este aparato aquí si lo puedo hacer vamos a ver y lo único que tenemos que buscar es conexiones conexiones para que podamos conectar esto con estas manos yo digo que sí vamos a utilizar nuestro adaptador de una pulgada para que pueda entrar aquí va lo mismo que hicimos ayer con una barra lo vamos a hacer con dos barras y esto como que se ve más pro muy feliz de la vida la verdad es que sí les vuelvo a repetir no gané muchos músculos porque mi alimentación es muy pobre no descansé no descansé se los juro se los prometo creo que este está muy largo perdónenme que me tarda un poquito pero estamos haciendo los cálculos necesarios por el bien de nosotros vamos a hacerle el mismo tamaño porque el otro estaba más largo entonces ya no quiero volver a grabar porque luego detengo la grabación y vuelvo a hacer todo entonces ya ya lo tengo aquí miren ahí está tengo este otro aquí este debe ser más corto pero no tengo luego consigo uno de de dos pulgadas o de cuatro pulgadas pero lo que quiero lo que pretendo es que veamos si podemos si podemos meter esta me voy a tardar ahí está vamos a mover aquí saben que yo soy un chinesio de marca ahí está me vieron que perro este debe ser más corto ahorita es como como ejemplo padre y así se van integrando todos los elementos los aparatos me falta por supuesto rediseñarlo para que no quede así en diagonal para que quede mucho mejor pero bueno este es el principio de este aparato necesito hacerlo con la barra recta olímpica y que queden las dos parejitas aquí no quedó parejo pero bueno esa es la idea principal del proyecto que tengo que he pensado hacer la conexión de dos barras porque va listo perfecto nos vemos cuídense mucho vamos a hacer un pequeño reel de un minuto para hacer ejercicio con estas dos barras por separado por supuesto para que yo pueda pensarle bien en como hago la conexión bien perfecta aquí no llega hasta atrás eso es lo que está faltando o tengo que echarle hacia adelante poniéndole algo aquí a esta barra cuídense mucho corte negativo este abrazo está parecido super para visitar la conexión así chau